...detectar la infección por helicobacter en seres humanos. Eso tiene mucho que ver, la gente lo va a entender más fácil, con la gastritis y la úlcera péptica. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por recibirme. ¿En qué consiste estas nuevas técnicas y de qué manera pueden mejorar la calidad de vida de la gente? Bueno, la importancia que tiene en relación a la bacteria es que esta bacteria desde hace muchos años se ha visto alguna relación importante con el cáncer gástrico. No sólo con las úlceras y la gastritis. Entonces, eso tiene una investigación especial que hacerse, porque si esta bacteria está involucrada con el cáncer, hay que saber que hay que combatirla a tiempo. La ventaja que se ha hecho con la investigación nuclear es que se está empleando, digamos, métodos científicos para detectar la bacteria de una forma rápida, efectiva y sin irradiar a las personas como se está haciendo con las técnicas nucleares. Ahora, aquí la anotación que nos, la ayuda de memoria que nos dan, se señala que en el Perú más de la mitad de la población tendría esta bacteria, Helicobacter firoli. ¿Cómo es que se adquiere esta bacteria? ¿Cómo puede estar tan extendida? Bueno, la transmisión que se ha establecido hasta el momento, aunque no es exactamente conocida, es lo que llamamos fecal oral. O sea, es una transmisión por agua usualmente que puede estar contaminada. Y este es un problema en la parte mundial en Latinoamérica, no es solo el Perú, es una parte problemática en el Oriente, que es donde vemos los países que nos llamamos en desarrollo, estamos sufriendo este tipo de problema. Ah, pero entonces es una situación bastante grave en realidad, ¿no? Porque el agua es, pues, en fin, quien no toma agua, simplemente este... Exactamente, esa es la situación. La potabilización del agua resulta siendo fundamental. Es fundamental, es fundamental, exacto. Entonces, esta situación, pues, aunque exactamente el detalle no se sabe, pero sí es por esta vía principalmente. Ahora, pero Helicobacter se cura con una dosis alta de antibióticos. Los que hemos padecido ya de esta bacteria sabemos que por lo menos así se cura. Claro. ¿O hay algún otro tipo de medicina? Bueno, se han buscado todas las medicinas posibles porque si usted ve, esta infección es alta. Es una infección, como proceso infeccioso, es el proceso infeccioso más alto del mundo. O sea, si nosotros analizamos cuánta gente está contaminada, es mucha. Pero es muy resistente y para eso, usualmente, si usted la sabe en el sentido de que ha experimentado tratamiento, son dos antibióticos mínimos que tienen que darle para el tratamiento. Así que... ¿Qué síntomas se tiene con esta bacteria? Puede ir desde tenerla sin ningún síntoma hasta tener síntomas iguales a los de la úlcera, con dolor abdominal, acidez, llenura, flatulencia. Esos son los síntomas usuales. Nuestro productor ha padecido ese Helicobacter y por eso venía a veces de mal humor. ¿Ha padecido o padece? De repente sigue padeciendo. No sabemos, está curado. Y ahora, ¿esto requiere algunas técnicas nucleares que se requieren? Y ahí, si podría el doctor Montoya contarnos, ¿estamos en el país con la capacidad nuclear para la aplicación de estas técnicas? Sí, precisamente el doctor que había venido para un congreso, un taller que estamos haciendo en el IPEN, para perfeccionar esta técnica, ¿no? La técnica es muy sencilla. Cuando uno tiene esta bacteria en el estómago, pues por la digestión, por la forma como trabaja la bacteria, emite carbono. Dióxido de carbono en realidad. Si nosotros marcamos el carbono con carbono radioactivo, el paciente va a emitir a través de las vías respiratorias, el carbono 14 que es detectado desde el exterior sin ningún problema, sin hacer la endoscopía antigua. Se puede detectar fácilmente, simplemente inflando un globito y con un detector sin mayor dificultad. Yo quisiera aprovechar de decir que esto, pues como ustedes saben, ha ganado el premio Nobel, el descubrimiento de esta relación, pero también hay otro premio Nobel que relaciona la técnica nuclear, que es el premio Nobel de la paz al Organismo Internacional de Energía Atómica, del cual nosotros somos miembros. Muy bien, muchas gracias al doctor Francisco Javier Evia Urrutia y al doctor Modesto Montoya.